¿En qué momento crees tú que hay que hacer un cambio de bicicleta? Una necesidad, avance tecnológico y un capricho. Para mí hay un momento fundamental. Cuando se parte el cuadro. He tenido un caso yo personalmente hace poco. El cambio de la bici yo lo comparo. Yo creo que tecnología es que tampoco cambia mucho. Cuando hay un cambio radical como hubo con la 26 y la 29, pues eso era un momento de cambiarlo. Con lo que hacemos nosotros suele durar entre 5 y 7 años. Y es cuando creces. Si no yo no cambio de bici. Yo no estoy muy conforme con eso. Igualito que la mujer. Ahora, ya que cambio un poco la tecnología, que esta ha sido un poquito más ligera que otra, pues lo primero no es más. Tengo dos bicis, ¿no? Y tengo una que tiene 9 años y la otra que tiene 6. Tengo una bicicleta que estaba ya con el basculante de doble. He hecho polvo. La Trentor la tengo, a ver, hay bicicletas, las bicis de antiguas duran bastante. Cuando creces y ya no te vale la bici de niño, hay que cambiarla. La uso más o menos hasta que se agota. Realmente las que hay ahora, bueno, no es que haya tampoco tanta diferencia. Los radios estaban soldados de las ruedas y estaban ya a punto de morir. O una avería irresoluble, como me pasó a mí con la BH, que se rompió el cuadro. No cambies de mujer hasta que ella no se canse de ti. Las ruedas de 29, que son las que están impuestas ahora. La mía tiene 12 años. Bueno, yo creo que por tecnología, bueno, pues tiene una bici muchos años. Y lo que tenía que cambiar casi me costaba una bicicleta nueva. Y luego hay otro momento, que es cuando dices, ya no puedo más y me voy a comprar una eléctrica. Aguanta. Eso es así. Bueno, yo soy de las que apuro bastante la bici. La bici sí tiene piernas tamañas. La geometría es bastante buena. Es de 26, no es de 29, que es lo que hay ahora. Más bien es ver un poco la bici en qué estado está. Entonces he comprado una bicicleta nueva. La otra la tengo de repuesto. Las piezas de la bicicleta las vas cambiando, vas poniendo cosas nuevas y lo que dure, lo que dure. Igual no se cansa nunca, pero aguanta. Yo creo que cuando ya le empieza a dar problemas muy grandes, pues la cambia. En 12 años la marca te dice, ya no se hacen repuestos. Entonces, en el momento en el que pete hay que tirarla al punto limpio. Por ejemplo, la horquilla o la suspensión, pues por ejemplo están ya muy machacadas. Y ahí está, hasta que se rompa. Si no, pasado mañana sacan la bicicleta, en vez de 29, de 35, pues habrá que pasarse a 35. Pero si no… La bici igual. La bici igual. Música Entiendo que hay gente que le sobra la pasta y que además son muy caprichosos y le gusta tener lo último modelo. Luego también depende de la necesidad. El que tenga que cambiar de bicicleta porque tiene que cambiar de una bici muscular normal a una eléctrica, pues ese es el momento de cambio. O realmente tiene fatiga los materiales, así le pasa por ejemplo en las llantas, que le salen rajitas. La mejor, si es que la mejor bicicleta son las piernas. Mientras la bici no se canse, aguanta. Para seguir al grupo, para lo que sea, una bici eléctrica. O si tú quieres una bici eléctrica, porque dices, prefiero no desgastarme subiendo y hago más bajadas, que es lo que me gusta. Música Lo fundamental es el mantenimiento del cambio de pieza. Tengo una de monoplato, que es lo mejor que he hecho, el monoplato. Un mecanismo menos. Bueno, yo creo que fácilmente una bici te puede durar 10 años. Por mucha bicicleta buena que me des, nunca la voy a ganar yo a Javi. Eso es así. Es decir, tú no puedes tener unas ruedas en una bicicleta como lo que hacemos nosotros, con montaña y tal y cual. No las puedes tener más de 5 años en condiciones. Música Vamos a salir de la Ceveda, que es la parte madrileña. Peña de la Sierra y nos vamos a coronar por el puerto de la Ceveda, que son 5 kilómetros duritos. Coronamos por el puerto de la Ceveda y vamos a una pista que la hemos llamado la horizontal segoviana, que va a media ladera por la parte segoviana. De ahí vamos a volver por la cuerda, hasta otra vez para el puerto de la Ceveda, pero no sin antes subir por el puerto de Linera, que tiene ahí una rampita bien y es muy bonito. Y luego ya, pues de la Ceveda, en lugar de bajar por la pista, bajamos por una triadera que hay, un sendero que está muy chulo. Dos vecinos que se encuentran desde el parque Canino, los perros, y dice uno a otro y dice, Oye, Pepe, ¿a ti te gustan los tríos? Y dice, joder, que sin luz. ¿Los tríos? Claro que me gustan. O corre para casa, que son las patas. Me gustan. Ha 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 ha.